There's absolutely no doubt in my mind that you are a very dangerous man Llegó la punta, es el cuchillo de la mexa Volvieron a este bar los más malditos de la fiesta A muchos les inquieta, que diablos cuesta treta Cabrones pa' las retas, tragamos marionetas Hilero para el cuello, tranquilo y cooperando La vieja escuela truchas, no nos estén chingando Al tiro se soltaron, desmadre va seguro Que prisa nos llevamos y somos destarudos Haz bien que se arrinconen, que ya no habrá piedad Al rap lo denigraron, vendieron su lealtad Veinte años en el juego, no fue casualidad Que el junte de estos perros lo hicimos por maldad De nuevo los pioneros, primeros carniceros Los mismos majaderos, pura mexaculero El pedo no está austero, putas al asadero Atentos que llegamos a hacerles un cagadero El que la te trae un cuchillo en la mano de la vexa Cuando escuche su avalido verga Cuando escuche su avalido verga Cuando escuche su avalido verga El que la te trae un cuchillo en la mano de la vexa Cuando escuche su avalido verga Cuando escuche su avalido verga Cuando escuche su avalido verga Ya lo escuchamos, mi perro volvió la mera punta La gente se pregunta por qué y pa' que desajunta Muchos dedos no se apuntan, ya les entró la riata y aparte la duda Cero poses, cero disfraces, no es mi clase Gente que conoce sabe de que son capaces de separar Que no vino a jugar ni a negociar Venimos por tu feria y por tus perras pa' empezar No me gusta esperar, no me hagas enojar Creo que no te conviene, ya conoce mi historial Mi cuchillo es letal, te abre en canal el regreso del rap real Restivis por mi carnal, el gravedad, brujo ni modo Que olvide los tiempos del hidrofán Viejos los cerros, perro y aún así avientan palos Esquipan, avientan humos y andan de cagampalos No quieras jugar al héroe frente a los villanos Y los chicos malos del rap mexicano El de la D trae un cuchillo en la mano de la vexa Cuando escuche su avalido, verga Cuando escuche su avalido, verga Cuando escuche su avalido, verga Y por aquí trombiezo, como se muestra la p*** Questa la p*** esgua en el rueda, lo pecan Si muestra la p*** y leen el rueda, lo pecan La división, cuarta, guarda Una c***, cuarta, guarda Tres, 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 cuarta, eh Por aquí trombiezo, perro, s**a Gracias por ver el video.